Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea concluyeron la parte de su cumbre dedicada al Brexit sin haber logrado un acuerdo. Una ampliación de los plazos para la transición podría entrar en los planes. De acuerdo a un comunicado del Consejo Europeo, los 27 mantienen su postura de unidad en cuanto a que las propuestas británicas son insuficientes. Los líderes europeos reafirman su confianza en su negociador Michel Barnier y le encargan continuar sus esfuerzos por lograr un acuerdo fiel a las líneas definidas por el Consejo. La frontera británico-irlandesa en Irlanda del Norte sigue siendo el mayor de los escollos. Una frontera entre territorio británico y el ámbito de la Unión Europea no respetaría el acuerdo que puso fin a muchos años de violencia en Irlanda. Se preveía que esta fuera una cumbre decisiva para el acuerdo sobre el Brexit. No fue así y por ello no habrá la cumbre de noviembre pensada para formalizar esta separación. No obstante, los 27 se declararon dispuestos a reunirse, tan pronto como Barnier estime que se ha alcanzado el progreso requerido. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.